La Guardia Civil ha detenido a dos personas que introducían droga en Melilla lanzándola a través del vallado fronterizo. Con motivo del cierre de los controles fronterizos terrestres a causa de la alerta sanitaria del COVID-19, la Guardia Civil había constatado en pocos días cómo los narcotraficantes estaban intentando introducir la droga en Melilla, lanzándola desde territorio marroquí por lo alto del vallado fronterizo. Por tal motivo, los agentes establecieron un dispositivo pudiendo constatar cómo varias personas se acercaban al vallado amparados en la oscuridad de la noche, a la vez que efectuaban una llamada telefónica y acto seguido lanzaban la droga desde el territorio marroquí. Fruto del dispositivo, se detuvo a dos de los receptores de la droga, que llevaban en el momento de la detención tres paquetes con hachis.